Una de las actividades juveniles más importantes del año, Nocturne, ha sido presentada una nueva edición cargada de novedades para los jóvenes y adolescentes de Gandía y la comarca. Víctor Soler, Teniente Alcalde de Juventud, ha asegurado que Nocturne es una de las actividades estrella del trimestre para la oficina Llobe de Gandía, un evento muy especial y esperado por todos los jóvenes de la ciudad. Yo creo que para nosotros, y esperada por los jóvenes de Gandía, porque en anteriores ediciones ha funcionado muy bien y en esta pretendemos ampliar, consolidar y proyectar en un sentido diferente, porque además tenemos infraestructuras que nos lo permiten, como es el Centro Juvenil de Gandía. Gracias por ver el video.